El Secretario de Educación del Distrito Malplada ha destacado el inicio de los Juegos Magisteriales que ha tenido su inicio en Barranca Bermeja. Dentro del programa de Bienestar Social del Distrito de Barranca Bermeja para el Magisterio, estamos organizando hoy los Juegos Magisteriales, estamos inaugurándolos. Hoy estamos con la disciplina de minitejo para caballeros y para damas. Mañana continuaremos con más disciplinas y así desde hoy hasta final de mes. Vamos a tener disciplinas como bolo, ajedrez, dominó, atletismo, billar y muchos juegos más para que ustedes, apreciados docentes, disfruten de este sano esparcimiento. Los Juegos Magisteriales vuelven tras dos años de pandemia y de los que participan las 19 instituciones educativas de carácter oficial de Barranca Bermeja. El espíritu del juego es compartir, es tener un rato de esparcimiento, realmente pues nuestro trabajo es ardo y acá nos desestresamos, la pasamos ricos, es un espacio delicioso que ojalá nunca lo dejen de hacer para nosotros los docentes. Para el Magisterio y para cualquier persona estos espacios son muy importantes en la parte laboral, justo que esto nos ayuda a despejar un poquito todo ese estrés y toda esa carga académica. Algunas de las disciplinas deportivas de estos juegos son mini tejo, atletismo, ajedrez, fútbol, baloncesto, natación, entre otras. Estamos aquí en los Juegos Magisteriales, estamos jugando tejo y estamos disputando la entrada a la final, estamos en la semifinal. Y nos estamos pasando bien porque es que la nueva política educativa nos tiene bastante estresados y esto es una manera de recrearnos. Los ganadores de esta etapa de los juegos serán delegados a los juegos en la fase departamental.